Nayib Bukele reveló que no es él quien se lleva el crédito del Plan Control Territorial y la comunidad internacional se enoja al enterarse quién es. La comunidad internacional se molestó cuando durante su más reciente discurso, el jefe de estado Nayib Bukele reveló el nombre del sujeto que se llevaría el verdadero crédito por el evidente éxito del Plan Control Territorial y no es de este país. ¿Cuál es el nombre de este individuo que mencionó Bukele en su discurso y que ha molestado tanto a los gobiernos? Lo veremos a continuación. Es bien sabido por muchos que el jefe de estado de El Salvador está a punto de ganarle la guerra a las maras, estas estructuras que durante tantos años causaron luto a la población. El cambio drástico que ha dado El Salvador es noticia mundial y de hecho, la comunidad internacional liderada por los Estados Unidos han desembocado una ola de controversias para menguar la imagen de Nayib Bukele en la opinión pública. Por ejemplo, recientemente la Fiscalía de los Estados Unidos lanzó una investigación donde aseguran que el presidente Nayib Bukele pactó con las maras. Sin embargo, hasta la fecha, dichas investigaciones no muestran pruebas contundentes. Por otro lado, gobiernos como el de Colombia, Venezuela y Nicaragua también se esfuerzan por hacer quedar mal al mandatario de El Salvador. Pero pese a todos sus esfuerzos, la aprobación mundial hacia Bukele no hace sino aumentar en las encuestas. Un ejemplo claro de cómo algunos gobiernos se pronuncian en contra del jefe de Estado salvadoreño son los comentarios del gobernante de Colombia, Gustavo Petro. Veamos qué fue lo que dijo. No me puedo meter en otros países del campo de concentración de El Salvador lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados. Que le haga uno escalofrido. Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente. Ver a la juventud de entre las cárceles. Y creen que eso es la seguridad. Y se disparan las popularidades, indudablemente. Lo vivimos también en Colombia. El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas. Pues nosotros logramos lo mismo. Claro, la prensa no nos lo va a reconocer en mucho. Nosotros logramos reducir igualmente esa tasa de homicidios, de criminalidad, de violencia, pero no a partir de cárceles, sino de universidades, de colegios, de espacios para el diálogo, de espacios para que la gente pobre dejase de ser pobre. Otro indicador que demuestra que la comunidad internacional occidental está enfadada con Bukele son los titulares de los principales medios de comunicación, donde acusan al presidente de ser inhumano, de pactar con maras, de violación de derechos humanos, entre otras cosas. Pero a continuación veremos cuál es el nombre que reveló Nayib Bukele y a quien él le atribuye todo el crédito del éxito que ha tenido el Plan Control Territorial. Llevamos ocho meses en esta guerra contra las pandillas. Y gracias a Dios, la estamos ganando. Esta es una victoria demasiado sorprendente que está ahí cerca. Que quede claro que la gloria es para Dios y que es de Dios. Como pudimos ver, el presidente Nayib Bukele no quiere llevarse pero ni una sola gota de crédito. Todo se lo da a Dios. Él asegura que él es el único que se merece toda la gloria, todos los aplausos, todo el mérito por haberle ganado la guerra a las maras es Dios. Sin embargo, el hecho de que Nayib Bukele haya mencionado a Dios parece haber molestado a algunos gobiernos. Nosotros los seres humanos tenemos la dicha de ser instrumentos de Dios, todos nosotros, para llevarle paz, libertad y felicidad al pueblo salvadoreño. Y nosotros somos el instrumento para sanar esta tierra. Cada uno de ustedes son un instrumento de Dios para hacerlo. La paz no se consigue firmando acuerdos entre corruptos, repartiéndose el poder entre asesinos. La paz se construye con trabajo, con sudor, con esfuerzo y con la valentía que tienen ustedes y sus hermanos policías. Debe tener algo que le indica que uno es parte de algo más importante que uno mismo. Y que vale la pena arriesgar la vida por eso que es más importante que uno mismo. Son valores. Valores como la valentía, como el coraje, como la fortaleza, la disciplina, el patriotismo, el honor, la lealtad, el amor por el prójimo. Son valores fundamentales de la sociedad humana, pero son valores que se están perdiendo cada vez más en el mundo. Si ustedes ven noticias internacionales, se van a dar cuenta como los valores más importantes que tiene el ser humano, como el honor, la lealtad, la valentía, el coraje, el amor por el prójimo, son precisamente los valores que cada día se pierden más, que cada día hay menos. Y por eso ven como sociedades que parecía que ya lo habían logrado, ahora se van degradando, porque están perdiendo los valores que los hicieron grandes. Valores que probablemente no eran fuertes en esta tierra, y si eran fuertes en otras tierras. Y por eso es que esas tierras crecieron y se hicieron grandes. Pero esos valores los están perdiendo ellos ahora. Y por el contrario, en El Salvador, los valores que antes estaban degradados en nuestro país, ahora son los más importantes. Y si no, mírense ustedes, hombres y mujeres jóvenes, que tienen todos estos valores. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte. Recuerda que somos El Clarinero, el lugar donde te enteras de todo lo que ocurre en El Salvador y el mundo. Soy David Ortiz, nos vemos hasta la próxima.